Ya llegamos a la recta final amigos televidentes de salud para todos, hoy en compañía de la doctora Vilma Martínez, estamos conversando acerca de pólipo endometrial y doctora es importante saber cómo podemos disminuir esos factores de riesgo como un método de prevención para la aparición de los pólipos. Bueno lo principal es si es obesa buscar un nutricionista para que exista un equilibrio y bajar de peso. Lo segundo es que si tiene algún trastorno hormonal pues buscar ayuda con su ginecólogo o su endocrinólogo dependiendo del trastorno hormonal que tenga para que exista una disminución en lo que es la producción de estrógeno y de esa manera podamos disminuir los factores de riesgo y si está tomando tamoxifeno pues valorar con el especialista en cáncer o el oncólogo para que pueda venir y a lo mejor dar una pausa de la toma del tamoxifeno. Doctora también es importante ahora que usted dice no a veces la automedicación es un error garrafal que porque a mí me funciona un método anticonceptivo yo te lo recomiendo a vos y tal vez no estás en las condiciones de poder tomar ese anticonceptivo. Así es, por eso es muy importante visitar al médico y sobre todo el seguimiento. El seguimiento de las pacientes con pólipo primero es cada seis meses por lo menos por dos años y luego puede hacerse su chequeo anual pero sobre todo si no existe un cambio del estilo de vida esa persona va a recurrir con pólipo frecuente y si esa persona sigue con pólipo frecuente pues probablemente tenga más posibilidades de tener un cáncer de endometrio que aquellas mujeres que se han cuidado. Doctora como usted lo decía también al inicio del programa se puede lograr un embarazo exitoso inmediatamente se retira el pólipo. Así es, entonces la fertilidad mejora incluso las relaciones sexuales para aquellas mujeres que les causa dolor o que tienen sangrado después de tener las relaciones mejoran. Entonces en realidad el venir y buscar la causa del sangrado es tan importante como venir y retirar el pólipo. Entonces yo lo que los invito a todos los televidentes es que realicen sus chequeos como deben de ser ya sea en el lugar que sea pero que sean continuos y eso puede garantizar de que cada día tengan una mejor salud. Y no solo doctora poder diagnosticar a tiempo el pólipo, el cáncer de mama visitando a nuestros ginecólogos, cáncer de cuello uterino, en fin doctora un sinnúmero de enfermedades que pueden ser que pueden ser prevenidas o no tanto porque a lo mejor no podamos influir en algunos casos como el cáncer de mama que no podemos influir exactamente en la prevención pero sin el diagnóstico oportuno para una mejor salud futura. Doctora, ¿sus números de contacto? Bueno, el 888-99-029 y en el hospital Vivian Pelas. Bueno, muchísimas gracias doctora, no se me pierda tanto porque estos temas son muy importantes, el tema de mujer y salud es de gran importancia, sobre todo la información correcta de las personas correctas. Gracias amigos televidentes por haberme acompañado, les espero mañana 10 en punto por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias. Gracias. Gracias.